Música Amigos de Youtube, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy tenemos un nuevo tutorial para ti Tenemos aquí un archivo de Excel, vamos a poner por aquí una lista Vamos a hacerle con el nombre de algunos animales Aquí tengo una lista, lo que voy a hacer es ordenar con valores únicos Aquí tenemos tigre, tigre, de tal forma que me parezca una sola vez tigre, una sola vez león, una sola vez gato, una sola vez ardilla y así sucesivamente He visto por ahí fórmulas muy complejas, pero lo que nos caracteriza aquí en este canal es algo simple, práctico, sencillo y bien entendible Así que vamos al gran Seleccionamos la lista, nos vamos a insertar Elegimos tabla dinámica, ahí está, se ha elegido el rango de la tabla Voy a elegir hoja existente y voy a hacer que se ordene en esta parte Vamos a darle a aceptar, aquí viene el detalle de esto Voy a hacer que se ordene en filas, así que arrastro a filas Y ya está, ordenado, ardilla, gato, león, oso, perro, sapo, tigre y aparecen los valores únicos una sola vez Igual puedes hacer para el tema de los números Correcto, aquí tengo varios números y vamos a ordenarlo por valores únicos Que se repitan una sola vez Elegimos todo, nos vamos a insertar tabla dinámica Ahí está la tabla o el rango que vamos a ordenar Vamos a elegir una hoja existente y nos vamos a ubicar en esta parte Le damos a aceptar Y los números los arrastramos a filas Y ahí está, ordenado Cuyos valores aparecen una sola vez 11, 12, 23 y así sucesivamente Y nos evitamos de estar utilizando fórmulas complejas o cosas así Como siempre aquí a través de tu canal No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones